Son una manada de malditos idiotas. ¿Saben por qué? Porque no tienen el valor para estar donde deben estar. Necesitan personas como yo. Necesitan personas como yo para apuntar con sus malditos dedos y decir, ese es el malo. Soy un desmadre, el dinero y el putero. A mí me vuelve loco, al chile que estoy loco. Ya soy patrona, que no me molesto. Ando patrullando, navego bien fresco. Ella me llamó, pero no le contesto. Ando agobado por supuesto. Yo te vengo desde abajo, a mí no me platiques nada. Te viví varias acciones y yo tuve la jugada desde que te tuve cinco hasta que te contaba cien. Y al chile de cabrón en la cara ya no me ven. Bien locote, pero mi locura es natural. Si me miran bien prendido, billetes van pa'l congal. Ahí me la paso, ando con todo el personal. A la verga, si lo mío no es perder, es ganar. Soy el güero, pero me quisiera llamar dinero. Todo lo que me gusta me lo compro si lo quiero. Ando tranquilo, yo no publico de más. Recuerdo que varios no me quieren ver progresar. Me bajas y al chile varias veces tropecé. El día que mi jefe pasé.